¡Hey gente gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Oigan, antes de iniciar les quiero contar que este video está siendo patrocinado por nuestros amigos de Fucking Bastard. Nuestros compadres de Guadalajara, Jalisco, no se vieron esta gorrita desde allá. Fíjense en el detalle, la calidad está increíble, el bordado, wey, chulada de gorra. Vayan a ver todo lo que tienen, aquí en la descripción te dejo todas sus ligas para que lo veáis y las encuentres. Bien fácil y sencillo. Pero bueno, vamos a pasar la entrevista a romper. ¡Dime los ligas, no cabrón! El día de hoy me encuentro con el duro, la bestia, la máquina, el criminal. Ya tú sabes lo que tú ya sabes, ya lo viste del título, ya estás viendo su flow que se anda cargando en ese momento. Te la voy a presentar. ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, Liano! ¿Qué pasa, Liano? ¿Todo bien? Todo bien, papi. Andamos activos. ¿Tú cómo estás? Seguro. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, ya había tenido el gusto de platicar contigo, nada más que había sido una rueda de prensa y ahora me complace tener más tiempo para poder conocerte. Y me interesa conocerte más que nada porque has colaborado con un mexicano que yo aprecio mucho, que es mi tocayo, el buen Omar Jubeili. Y pues me agrada a alguien que apoya a los míos, ¿sabes? Como que... I feel you that, bro. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Cuéntame. No, pues mero, eso fue a través del manejo que se comunicaron conmigo. Yo había hecho un tema y a través de los productores querían hacer un proyecto con él. Y cuando me tiraron me gustó lo que estábamos haciendo. Le dimos ahí para el frente al chamaquito un talento nuevo, ¿no? Y en verdad el tema quedó súper bien. Sí, quedó duro. A mí me gusta. Me gusta aparte las chamarrotas que se cargan en el video. Un flow duro. Oye, ¿conoces el movimiento mexicano? Digo, ahorita ya conoces a Jubeili, pero ¿has visto que hay más aquí en México? ¿O no te has enterado? Sí, claro, sí, sí. He visto lo que está pasando con el nada desde hace tiempito allá. Obvio que no es mexicano, ¿verdad? Pero está también por ahí colado en esa misma vuelta. Está ahí en el H, ahora el peso bruma. He visto lo que está pasando con el movimiento allá. Duro. Ojalá pronto te des la oportunidad de colaborar con más mexas. Estaría brutal. Sí, no, definitivo. Definitivo. Me faltaba un tiempito también de estar por allá por México y obligado eso va a pasar. Así tiene que pasar. Oye, ahorita obviamente estás en tour de medios, platicas con mucha gente. ¿Cómo es para ti? Yo siempre les pregunto esto, ¿verdad? Curiosidad porque nadie te enseña a dar entrevistas, ¿no? Ustedes cantan, pero dar entrevistas pues no está dentro de, ¿no? Bueno, sí, pero no saben muchos. ¿Cómo te sientes tú a la hora de, pues de esto, de estar platicando con mucha gente? No, yo pienso que es algo normal que aunque no pasa todos los días así que hay entrevistas, pero nosotros siempre estamos socializando, ¿me entiendes? Con gente nueva en la industria, los productores, fanáticos. So, al principio quizás era, al principio, principio de mi carrera. Quizás era un poco raro porque no estaba acostumbrado a eso, pero ya no. Ya lo tienes controlado, tienes rutina. No, no, ya se volvió parte de lo que hago y realmente es chévere. Qué duro. Oye, obviamente hay que platicar de esto. Digo, de aquí me gustaría ya profundizar un poquito más. Pues, midnight o medianoche, como le podríamos hacer aquí en español, platicamos un poquito más de tu proyecto. Se ve bastante, o sea, para empezar, el concepto como de caricatura y demás, todo es tu concepto. O sea, ¿eso es lo que tú tenías en mente y querías transmitir o fue parte del equipo que fue ayudando? No, no, no. Todo lo que son las carátulas de mis álbums y los conceptos, todo lo hago. Lo empiezo yo y después lo trabajo con, pues obviamente con el equipo gráfico que es el que se encarga ahí de meterle el flow y hacerlo realidad. Eso siempre, voy desde el concepto, desde las canciones hasta lo que es el visual. Y entonces, midnight pues nació de esa idea de irnos por historias a la medianoche. Por eso se llama midnight y por eso lleva esos colores. Estamos como en mi ciudad. So, sí, de ahí nació. Está duro. Me gusta que son poquitos temas, poquitas colaboraciones, obviamente, porque no hay tantos temas, pero son como, creo que yo, concisas. O sea, John Mico, Amarion, Hates, creo que se pronuncia, ¿no? Hates66. AD66. ¿Por qué ellos? Digo, entre tantos artistas que hay en Puerto Rico, que tú conoces obviamente, ¿por qué ellos? Pues esta es la nueva generación. Sobre el EP, realmente este EP fue una improvisación mía en medio de la creación de mi próximo álbum. Que por eso es que lleva seis canciones, no es un álbum como tal, sino un proyecto pequeño, pero con un concepto bien. Y, bueno, decidí irme con productores de la nueva generación y chamaquitos de la nueva generación, porque están rompiendo quizás afuera de Puerto Rico. Por lo menos ya hay un amigo así, quizás a Mario y a Hates todavía no los conocen tanto, pero yo sé que los van a, ¿me entiendes? Eventualmente los van a conocer y están dándole durísimo con todo el mundo que yo pueda hacer buena música y tenga una buena vibra. Siempre lo voy a hacer y desde que empecé mi carrera, pues, ustedes han visto que siempre he colaborado con diferentes nuevos talentos, ¿me entiendes? Luna y en su momento cuando estaba nuevo, Alex, el mismo Rao y yo, y por ahí, ¿me entiendes? Un sinnúmero de otros artistas con los que he colaborado y pienso que lo voy a seguir haciendo. Oye, algo que quiero que sepas, es algo muy personal. Una de las razones por las cuales inicié este canal, Sandunguedo, es por Wisin y Yandel. O sea, ese es como mi top. Cuando yo llegué a entrevistar Wisin y Yandel, yo voy a llorar y voy a gritar y todo. Tú tienes un tema con, bueno, no con Wisin y Yandel, pero tienes un tema con Wisin y creo que tienes una gran comunicación ahí. Me gustaría conocer eso de afán. Ese es muy fanático. ¿Cómo fue que se siente? Realmente Wisin un día más escribió por Instagram. Le gusta, ¿me entiendes? Lo que yo hago y respeta lo que yo hago. Y que más que, ¿me entiendes? Que vengan unas palabras así de Wisin y tener esa relación con él, que yo creo que sí es básicamente escuchándolo. Eso para mí es un honor, ¿me entiendes? Por tener esa relación con él y en verdad el hombre tiene una vibra increíble como persona dentro del estudio. Y han salido ya dos temas. No, tengo tres temas con él ya que han salido y tengo más en el estudio con él. Eso, bueno, súper duro poder tener, poder haber sido primero fan para tener como una relación con él. Qué duro. Oye, ahorita decías que pues estás ayudando como los chamacos de la nueva escuela y demás. En su momento tú eras el chamaco de la nueva escuela que te estaban ayudando a ti. ¿Qué se siente ahora ser el otro lado? Lo que acabas de estar haciendo ahorita. ¿Que sientes una responsabilidad? ¿Crees que es a fuerza ayudar a los demás? ¿Cómo lo ves tú? A mí me gusta, me gusta en verdad como que poder darle exposición y crear buena música con gente nueva, que traen algo nuevo a la mesa. Lo mismo pasó con María Becerra, cuando salió en Tu Cuerpo Remix, que ella acababa básicamente de salir adentro del género argentino y con las primeras canciones de ella. Así que se fue en grande y ahora mira dónde está, ¿me entiendes? Lo que yo te digo, como que siempre y cuando sea buena música, que tenga mucho talento y que me lleve bien con la persona, siempre voy a colaborar. No me interesan mucho como que los nombres ni los números ni nada de eso. Ah, sí, ¿en serio? O sea, ¿podrá tener mil seguidores y mientras sea talentoso puede entrar dentro de él o tampoco exagero tanto? Lo he hecho con mucha gente ya. Ok. Oye, y platica un poquito más de tus años de inicio. Digo, tengo un entendido, si no mal recuerdo, tú iniciaste en SoundCloud. Sí, estoy en lo correcto. Platícame un poco más de esa etapa. Pues cuando tú tocabas puertas y digo, sigues tocando puertas, pero otro tipo de puertas, ¿sabes? Como que apenas... Al principio, al principio fue, o sea, fue duro por una parte, pero por otra en verdad fue divertido porque uno no sabía lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Y pues buscando herramientas a cómo llevar en esta época tan digital la música sin tener una disquera, sin tener el refuerzo de una plataforma, ni el apoyo. No tener como que en ese momento dinero para alguna inversión. Era como... Era apostándole a lo que yo sabía hacer. Y fue una época dura, ¿verdad? Porque fue donde más aprendí. Aprendí cómo moverme. Conocí mucha gente, muchos colegas en aquel momento que no eran grandes, que ahora no entiendes dentro del género. Ahí conmigo. Otra gente que conocí que ya no está. Pero como quiera, me entiendo, uno va aprendiendo de lo que va pasando y cómo tú te vas desarrollando dentro de la industria. Eso, en verdad, tengo mucha historia ahí de esa época. Qué chido. Me gustaría conocer un poquito más a detalle de esas historias, pero con una chilita, ¿no? Ya en persona. Ya cotorreando diferente. Oye, ahorita que mencionas eso de que, pues, no tienes muchos contactos. Realmente hay que ir buscándole de una u otra forma. Te quiero preguntar esto en específico porque yo tengo un amigo que, digamos que yo soy su manager. Yo estoy llevando su carrera y demás. Pero, pues, realmente yo sé hacer entrevistas. No sé, llevar una carrera como tal. Le estamos aprendiendo los dos al mismo tiempo. Tú, ¿qué consejo nos podrías dar? Y a los que también quieran empezar ahorita su carrera para... Y quitando un lado... Perdón, quitando un lado de que sea constante y demás. O sea, sí, sé que hay que ser constante, pero algo más técnico. No sé. ¿Qué consejo podrías hacer ahí? Real, no. Realmente lo que te iba a decir es que al principio, ¿verdad? Tú no vas a saber qué hacer y tampoco hay un libro que te explique cómo hacerlo ni qué hacer. Si no, tienes que ir tú, ¿verdad? Tocando puertas y así como te estaba diciendo, aprendiendo de lo que te sumes y aprendiendo de lo que te restes también. Es como único vas a saber... Es como único vas a saber si vas bien o no, ¿me entiendes? Como único. So, realmente si ustedes creen en lo que están haciendo y creen en el talento que el chamaquito tiene y creen en lo que quieren hacer, pues no permitan que a nadie, ¿me entiendes?, les empañe esa visión que ustedes tienen. Porque hay mucha gente que... Hay mucha gente que habló mal de muchos artistas que hoy día son exitosos, incluyéndome, incluyendo a Raúl, incluyendo a Balbón, incluyendo a mucha gente que los han criticado y después se hacen exitosos. Porque tú estés claro de lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, no pienso que haya ningún impedimento. ¿Qué te dijeron a ti al principio? ¿Que te dolía? ¿Que decías... que... que... nada. Nada, realmente, ¿no? Al contrario, por eso es que yo usaba eso como motivación. Y todavía, si alguien me dijera algo que... es que no te puede doler nada que tú no piensas que eres, ¿me entiendes? Y eso no... como que nunca me pasó algo así que yo te pude dejar de decir que me ofendí o me dolió. En verdad, ¿no? Como es lo que yo digo, si tú estás claro de lo que tú quieres hacer, tú vas y lo haces y ya sin importar lo que puedan decir o pensar. Total. Oye, y ahorita, muchos podrían ver tu carrera como que ya estás en el top, ¿sabes? Ya tienes tema con Rao, ya tienes millones de views, ta, ta, ta. Pues ya podrían decir que ya estás establecido, por así decirlo. ¿Tú cómo sientes tu carrera actualmente? O sea, ya interno. Mejor que nunca realmente. Todos los años me siento mejor que el año pasado y todos los años tengo, gracias a Dios, por lo menos un palo grande, ¿me entiendes? En la industria y en el mundo y estoy viviendo de lo que amo. Tengo shows, gracias a Dios, los fanáticos, ¿me entiendes? Conozco gente nueva casi todos los días, fanáticos con emociones nuevas, ¿me entiendes? Sobre mi música, gente conectando todos los días. Realmente te puedo decir que lo único que todavía no he hecho, por lo cual yo no me siento completamente realizado, es que todavía no he hecho el choriceo, pero sé que eso va a pasar. Y el día que eso pase, pues te puedo decir que me siento totalmente realizado. Aunque hay muchísimo por hacer en la industria, hay muchos caminos que puedes recorrer en la industria. A mí me gusta la ingeniería de sonido, porque soy ingeniero, me gusta esa parte creativa de ser manejador. Tengo un artista también, que todavía no ha salido, pero pronto vamos a saber de ella. Hay que ponerlos a colaborar, hay que hacer que colaboren. Y bueno, realmente tengo, gracias a Dios, tengo muchos discos de oro, de platino. He cantado en un montón de sitios súper importantes. My Sunset Square Garden, Staple Center, El Choli, El Idan Bitton, con J Balvin estuvimos en el Atanasio, con 60 mil personas en mi segundo año de mi carrera. He hecho muchas cosas en bien poco tiempo que realmente no pensé que me fueran a pasar tan rápido. Muchas otras nunca las imaginé. Por muchas de las partes de una carrera, sí me siento que hice lo que quería hacer. Lo único que me falta es el choriceo y después puede acabar el mundo después de eso. Es que es bien importante el Choli, la neta. Uno de mis sueños igual es ir a un concierto en el Choli. De quien sea. Si no, debería, debería un día darte la... Tienes que coger por lo menos una semana para estar en Puerto Rico y ver el Puerto Rico y poder ir a un concierto y eso. Pero es que la plaza es como que lo más importante de nuestra isla, ¿me entiendes? Entonces, yo te puedo decir que todos los artistas de Puerto Rico, su meta más allá de artística, personal, es llegar al Choli. Sí, claro. Y es que, ¿sabes qué? A mí me encanta, me encanta y me frustra al mismo tiempo porque vienen aquí a México, por ejemplo, vino... Apenas vino Wisney Yandel en el Foro Sol, estuve ahí en backstage y todo muy chido. Vino Romeo Santos, vino, trajeron a Jacob, a Joe Mico y este... El show de Wisney Yandel, seguro tú lo has visto, brutal, pero... Yo estuve con Raúl como dos o tres días antes, no sé si una semana antes, cantando ahí. En el Foro Sol, sí. Te vi también. En su concierto. Claro. Este... Y está chido, está muy perdido, está muy fregón. Pero el concierto de ellos mismos en Puerto Rico, o sea, no, o sea, 20 mil invitados, tarima otro nivel, es que el Choliceo es mágico. Sí, otra cosa, otra cosa. Pronto se te va a dar, brother, pronto se te va a dar y ojalá, a lo mejor, la vez que vaya al Choliceo sea en tu show, puede ser. Claro, de una, si pasa antes de que hayas ido todavía, de una te vas conmigo, brother. Durísimo. Oye, aquí en la descripción vamos a dejar las ligas para que vayan a escuchar tu trabajo. Invita a la gente para que vayan a escuchar Midnight. Gracias a toda mi gente linda, mágico en la casa, gracias por el apoyo. Escuchen Midnight, que ya está disponible en todas las plataformas, y me pueden buscar en todas las redes sociales. Oye, Eliano, ¿qué rola deberían escuchar que tú recomiendas, que digan, escúchate esta y después escucha a los demás? Pero primero escúchate esta para que te amarras al disco. Yo pienso que empiecen por la primera bolita de Deseo, que es mi favorita, y por eso está ahí en el... Ahí la uno. Verísimo. Aquí está en la descripción todas las redes para que vayan y le sigan a mi brother, Eliano. Oye, pues gracias por estar aquí en este que es tu canal favorito de música urbana, y nos vemos próximamente en el Choliceo, mi brother. Bye. Tu canal favorito de música urbana, Sandungueo Show. Sandungueo Show.